Tal y como se comprometió el presidente Moliner en el pleno de ayer, los grupos de la oposición tienen a su disposición toda la documentación relativa al máster de golf. Una prioridad del presidente Moliner es la transparencia y en esta documentación se puede observar que los contratos y los pagos corresponden a compromisos adquiridos con anterioridad a la llegada del presidente Moliner a la diputación y además cuentan con los informes favorables de secretaría e intervención de la propia diputación.